¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Comienza a ganar en humedad buena parte del territorio nacional y eso implica que vamos a ver cómo esta semana empiezan gradualmente a aumentar las precipitaciones en buena parte del territorio nacional, sobre todo el centro y el sur, el sureste. Pero aquí en nuestra zona, una buena noticia para los agricultores, ya a partir del miércoles también empezarán a incrementarse las precipitaciones características del inicio del temporal de lluvias. Eso comenzando por el centro y el sur de nuestro estado. Pero veamos en detalle qué tenemos en la información del satélite. Como les decía, aquí se ve cómo entra humedad del Pacífico, hace que aumente la nubosidad en buena parte del territorio sobre todo sobre la Sierra Madre Occidental. Después aquí en nuestra región también en el centro y prácticamente en casi todo el centro. Y en el sureste del país vemos ya cómo se forman nubes de gran tamaño y precipitaciones importantes. Pero veamos un acercamiento a nuestra zona. Aquí en nuestra zona vemos la tarde de ayer que se formaron algunas nubes, dieron algunos chubascos de manera aislada. Pero esto, como les decía, a partir del miércoles ya vamos a ver llover más en forma en todo lo que es nuestro estado. Pero fundamentalmente comenzando por el centro y el sur del estado. Noticia importante para todos los agricultores de la región. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. 33 grados por la tarde, 18 en el amanecer, combinación de nubes y sol. Y en la tarde podremos ver algunos chubascos en la zona metropolitana. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 35, 16 de mínima el día de mañana, 35 en la tarde el día de hoy y la misma situación. Igualmente en Colotrán, 35 en la tarde, 16 en el amanecer de mañana. Para la zona sur también, 34, 35 grados, 16 mañana temprano y con la posibilidad ya en la tarde de algunos chubascos. En Puerto Vallarta es donde estará bastante soleado todavía, 31 grados por la tarde, 26 en el amanecer de mañana. En cuanto a Los Ángeles, combinación de nubes y sol para el día de hoy, 76 grados Fahrenheit en la tarde, 59 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas, ya para miércoles y jueves empezará a llover un poco más en forma y la temperatura a descender gradualmente, 33, 34 grados. En lo que respecta a Los Ángeles, tendremos variaciones importantes de la temperatura. La temperatura va a empezar a descender a medida que comienza la semana, 79 mañana, 77 el miércoles, 71 para el jueves. El jueves ya se va a sentir algo de fresco. No se esperan lluvias, estará soleado y la mínima estará entre los 59, 61 grados. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.